El primer partido que está en pantalla se jugó esta tarde en la primera región del país. Y con uniforme oscuro, Iquique le ganó por 1 a 0 a uno de los equipos chilenos en Copa Libertadores de América, Universidad Católica. Gol de Claudio Pavés, 25 minutos del segundo tiempo. Floja intervención del portero Toledo. Católica no mostró todas sus cartas allá en Iquique. Un buen triunfo para los locales. Buena campaña del cuadro de Jaime Campos. Iquique 1, La Católica 0.